La Amazonia como Tornasol La Iglesia no está en la Amazonia como quien tiene hechas las maletas para marcharse después de haberla explotado todo lo posible. Nosotros no estamos así. La Iglesia está presente en Amazonia desde el principio con misioneros, congregaciones religiosas, sacerdotes, laicos y obispos y todavía hoy está presente y determinante para el futuro de la zona. Un ejemplo nomás. Pienso en la acogida que la Iglesia en Amazonia ofrece a los migrantes haitianos después del terrible terremoto que devastó el país. Quisiera invitar a todos a reflexionar sobre lo que Aparecida dijo sobre Amazonia y también el vigoroso llamamiento al respeto y la custodia de toda la creación que Dios ha confiado al hombre, no para explotarla salvajemente, sino para que la convierta en un jardín. En el desafío pastoral que representa la Amazonia, no puedo dejar de agradecer lo que la Iglesia en Brasil está haciendo. La Comisión Episcopal para la Amazonia, creada en el 97, ha dado ya mucho fruto y muchas diócesis han respondido con prontitud y generosidad a la solicitud de solidaridad, enviando misioneros, laicos y sacerdotes. Lo quiero subrayar. Enviando misioneros, laicos y sacerdotes. Y eso tiene que seguir dándose. Doy gracias a Monseñor Jaime Chemelo, pionero en este trabajo, y al Cardenal Claudio Húmez, actual Presidente de la Comisión. Pero quisiera añadir que la obra de la Iglesia ha de ser ulteriormente incentivada y relanzada en la Amazonia. Se necesitan instructores cualificados, sobre todo formadores y profesores de teología, para consolidar los resultados alcanzados en el campo de la formación de un clero autóctono. Para tener también sacerdotes adaptados a las condiciones locales y fortalecer, por decirlo así, el rostro amazónico de la Iglesia. En esto, por favor, les pido que sean valientes. En la formación del clero autóctono, de laicos autóctonos. Puso que sean valientes en los métodos pastorales. La gracia del bautismo basta para anunciar el Evangelio. Y si no tengo cura, pues preparo a los tres laicos y que vayan a preparar el Evangelio. Pero valientes, que tengan parresía. En lenguaje porteño, les diría que sean corajudos. Queridos hermanos. Por duques. Por adiós. Por adiós.